El testamento del Dr. Mabusa 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 Intentemos hacer una reconstrucción de los hechos El paciente llevaba una auténtica doble vida Era un famoso médico con una importante consulta privada Y respaldado por una mente prácticamente sobrehumana Sacaba partido de sus profundos conocimientos en el campo de la hipnosis Para realizar todo tipo de actos criminales hasta entonces impensables Durante meses la policía sigue los pasos del cerebro capaz de planear tales actos Del hombre que está tras la cortina Finalmente da con su pista Pero Mabusa decide no escapar Sino oponer resistencia armada a la policía Y se atrinchera con su gente más fiel en su propia casa Responde a la orden de rendición de las fuerzas del estado diciendo El estado soy yo Y una ráfaga de disparos hace retroceder a los agentes de policía Los militares acaban por acallar la resistencia con granadas Dos malhechores caen muertos y dos son detenidos Pero el Dr. Mabusa ha desaparecido Uno de los detenidos revela el refugio del Dr. Una fábrica de moneda falsa desde donde se estaba planeando un gran golpe a la moneda alemana La policía consigue entrar Y la encuentra Pero se ha vuelto completamente loco Por las palabras que balbucea Durante aquella noche se le presentan Los fantasmas de todas sus víctimas Y el pánico ante semejantes visiones sacude su cerebro extraordinario Que siempre ha estado en la finísima frontera Entre el genio y la locura Y en el sentido más estricto del término Lo dislocan Mabusa fue internado en un centro psiquiátrico Y se sumió en la postración En absoluto silencio E inmóvil Tal y como le ven en la imagen El paciente se recluyó por completo en sí mismo Sin permitir que nadie penetrase en su mundo interior Pero este cuadro cambió hace tiempo Pudimos observar que la mano de Mabusa Intentaba escribir en el aire en las paredes Y en la colcha de su cama de una manera constante Le dimos lápiz y papel Y al principio llenaba las hojas de garabato sin sentido Sin embargo hace dos años Entre los garabatos empezaron a surgir palabras sueltas Luego aparecieron las primeras frases Al principio todavía confusas y sin sentido Con el tiempo cada vez más coherentes y lógicas De tal modo que pudimos observar La inteligencia única y fenomenal de su mente Hoy sus pensamientos Se mueven todavía en el ámbito criminal de su horrendo pasado Todo cuanto Mabusa escribe Constituye un decálogo basado en la lógica más aplastante Para cometer los crímenes más perversos Precisándolos hasta el último detalle No, no Según la teoría del doctor eso es imposible No sé ¿Cómo que no sabes? Al principio el soplón se nos ha escapado Sí, mala suerte Pero a continuación hemos llamado a la sección 2B Siguiendo las instrucciones El asunto sigue su curso Está controlado Y punto ¿Entendido? Siempre ha existido la posibilidad de que nos descubrieran Pero basta una sola llamada Para hacer que el almacén salte por los aires No te rasques Fritzi No será necesario Antes de que ese tipo abra la boca Estará listo Yo habría preferido Que se resolviera sin un asesinato ¿Asesinato? ¿A cualquiera le puede caer algo en la cabeza? No Se trata solo de un simple y desgraciado accidente ¿Eh? No voy a meterme en cómo se resuelva el asunto Pero no quiero tener relación con un asesinato ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Te asusta la sangre? ¿No? Te diré una cosa Aunque quizá no te importe He matado a dos personas Sé lo que es matar Precisamente por eso No quiero saber nada de muertes Déjale Fritzi No compliques las cosas El teléfono Sí ¿Está resuelto? ¡Bravo! ¿En serio? ¿Solo veinte minutos más tarde? Loman en persona Siga escribiendo Hofmeister ha desaparecido La alfombra está desplazada hacia la ventana Estaba el teléfono cuando se ha ido la luz ¿Y el interruptor? Junto a la puerta, comisario Entonces entró por ahí Sin duda era un ser misterioso y horrible Que le robó su sano juicio Y él retrocedió paso a paso Ante la pavorosa visión Hasta la ventana Ventana por la cual No Por aquí no ha salido Es demasiado alto Maldita sea Aquí hay como unas letras Grabadas en el cristal con su anillo Intentaba decirnos algo ¿V? ¿V? No ¿Qué podría ser? ¿Un nombre? Por mucho que me esfuerce Ahora no lo voy a descubrir Eh, Kriega Sí, comisario Sacad el cristal de la ventana Y llevadlo a comisaría Es muy importante que llegue entero Si no os muerdo Formidable Seguro que esconde algo Estirado El cristal de la ventana No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, 30 páginas, profesor. Sí. Gracias. Quiero que esta noche le tengan en observación. Su pulso no acaba de gustarme. Y no olviden administrarle el calmante. Quiero que esté tranquilo. Sí, profesor. ¿Le apetece un helado de chocolate? Sí. Y un bocadoble, ¿no? El mocha con nata. Muy bien, enseguida. Vamos, dígame, Tom, ¿por qué ha insistido tanto en que necesitaba hablar conmigo? ¿En serio no recuerda a usted qué día es hoy, Lily? ¿Hoy, dice? Lástima. ¿Y no va a decírmelo, Tom? Claro. Helado de chocolate y mocha doble con nata. Buen provecho. Diga. Tom. Le diré qué día es hoy, Lily. Hoy, hace exactamente un año, en la oficina de empleo. No se mueve. Es la tercera vez que vengo por lo mismo. ¿De qué? Debo estar aquí todos los días. Ahora que sí. Tengo los papeles, sí. ¡Orden, señores! ¿Me entiende? Ya está bien. ¡Orden! Por Dios, amigo, ya vuelve a estar aquí. Creo haberle dicho más de mil veces que no tiene ningún sentido que se presente cada día. Cuando tengamos algo, descuide usted. Ya le avisaremos. Hace tres meses que espero. Tenga un poco de paciencia. ¿Paciencia? ¿Paciencia? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia para tener un trabajo? ¡Quiero trabajar! ¡Cálmese! Pero aquí solo saben sacárselo a uno de encima. ¿Qué le pasa? ¡Nos lanzan directamente a la delincuencia! ¡Por favor! ¡La única solución es ponerse a robar! ¡Estamos muy nerviosos! ¡Déjese de escándalos, caballero! ¡Por favor, caballero, acompáñenme! ¡Déjenle en paz! ¡Venga! ¡Tiene razón! ¡Está desesperado! ¡No me toque! ¡Se andar solo! ¡No volverán a verme! ¡Y el siguiente! ¡No está tan común! ¡No pienso volver! ¡Ni falta que hace! ¡Espere, por favor! ¡Oiga! ¡No quiero que se vaya de este modo! ¡Aquí tiene veinte marcos! ¡Ahora no puedo ofrecerle más! ¡Cójalos, por favor! ¡Quizá le ayuden a salir adelante! ¡No quiero limosna! ¡Quiero trabajar! ¡No que me regalen nada! ¡Pero si no le estoy regalando nada! ¡Solo se los presto! ¡Estoy convencida de que usted me los devolverá! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Y al cabo de medio año encontró usted trabajo! ¡Y me devolvió el dinero! ¡Como yo le había dicho! ¡Sí! ¡Y al cabo de medio año encontró usted trabajo! ¡Dígame, Lily! ¿Se ha enamorado usted de algún hombre? Creo que se me está haciendo tarde, Tom. ¡Ahí llega mi autobús! ¡Quédese, Lily! ¡No, tengo que irme! ¡Adiós, Tom! ¡Llámeme, eh! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Adelante, doctor. Si quiere tomar asiento. El profesor no tardará en bajar. No, gracias. Yo mismo lo buscaré. A ver... ¡Ah! Seguro que lo tiene sobre la mesa. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué desastre! A ver... Tendré que volver a ordenarlo. Pero si ni siquiera está numerado. ¿Qué es esto? ¿Mabusa? ¿Y cómo estaba ordenado? No, así. ¿Y esta? Esta estaba... A ver... En cuanto a las joye... A ver dónde sigue. Joye... No. Joye... ¡Ajá! Tiene que ser esta. Joyerías. En cuanto a las joyerías... Sí. Importantes, especializadas en piedras preciosas... ¿Qué? El sistema más eficaz y discreto... Para evitar la intromisión de policías o de clientes... Es dejar... Las persianas bajadas... Y poner un letrero en la puerta que diga... Cerrado por inventario de 10 a 14 horas. Esto me suena. Los ladrones colgaron un letrero en la puerta. ¡Qué casualidad! Si no lo veo, no lo creo. ¡Demonios! ¡Qué coincidencia! ¡Gas! ¡Gas! ¡Esto es fantástico! ¡Pero si es casi idéntico! ¡Pero si es casi idéntico! ¡Lanzar gas en bolas de cristal muy fino! ¡Caramba! ¡Es increíble! ¡Es como si lo hubieran seguido al pie de la letra! ¡Al pie de la letra! ¿Qué hace en el suelo? ¡Bam! ¡Esto es lo más increíble que pueda imaginar! ¡Fíjese! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Pero de dónde lo ha sacado? ¡Eso da igual! ¿Sabe lo que es o no? ¿Lo sabe? Muy bien. Pues lea esto. ¿Importante robo en céntrica joyería? Sí, sí, sí. Sigue leyendo. Joyas valoradas en 250.000 marcos. ¡Sí! Gas contra los empleados. ¡Sí, amigo! Exactamente como lo describen sus apuntes del Dr. Mabuja. Una extraña coincidencia. Vamos, ¿coincidencia? ¿Le parece una coincidencia? ¿Qué si no? Venga, Baum, por favor. Coincidencias así no existen. Si no hay una clara relación entre ambas cosas, yo estoy loco. Espere. He tenido una gran idea. Quizá ese Mabuja esté fingiendo. No sé. Quizá no esté tan loco como creemos. Oiga. ¿Cree que he tratado a un hombre durante tantos años y no sé distinguir si está enfermo o si finge? Baum, no se lo tome así. Seguro que aquí hay gato encerrado. Mire, sabe perfectamente que ese tipo era un genio. Y... Tal vez... Imagine que su mente prodigiosa resucita. No podía ser que Mabuja escribiera esas cosas como... como instrucciones selectivas para sus cómplices. Sí, sí. Siempre ha tenido usted mucha imaginación. No debe descartarlo. O tal vez sea que Mabuja, aprovechando sus ilimitadas facultades hipnóticas... desde el interior de su celda. En una especie de... proyección hipnótica. Absurdo. ¿Absurdo? Aunque se niegue a admitirlo, hay algo que no cuadra. Dígame. ¿Quién más conoce la existencia de las notas de Mabuja? Parece un interrogatorio policial. Creo sinceramente que debería informar a la policía sobre esta coincidencia. ¿A la policía? Sin lugar a dudas. Si usted lo dice. Sí, claro. Seguro que a la policía le parece interesante el asunto. ¿Verdad? ¿Sabe qué le digo? Y he ahora mismo. Si le necesito, le llamaré desde la comisaría. Adiós. Debería conducir con cuidado, doctor. Ha estado lloviendo. Gracias, Fincler. Hasta pronto, doctor. Adiós. Hasta pronto. No quiero que nadie me interrumpa. sección 2B. De acuerdo. Sección 2B. Sí. Sí. ¿Se lo repito? Un DKV azul pequeño. 1-A-7-4-2-5-9. En el cruce de Greener Winkel con Corner. De lo por hecho. A la confluencia de la calle Corner con Greener Winkel. Vamos. Rápido. No podemos perderle. Rápido. Rápido. Robo de joyas en Unta Den Lintan. Tenemos delante un cuarto de millón en joyas. Perlas, platino, oro. Podemos hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Podemos? Podríamos. Podríamos. ¿Pero qué pasará con todo eso? ¿Qué será de ese cuarto de millón? Vaya. Lo digo porque... Bien hundidas. Se invertirá en lo de siempre. En comprar cocaína, morfina, heroína, opio y todas esas cosas. Sacan un montón de dinero. Y a los compañeros que se matan trabajando y sudan la gota gorda, les regalan esta porquería. Porque yo me pregunto, ¿qué interés podría tener el jefe en atiburrar de drogas a toda la humanidad si con ello no se forrase? Quédate ahí abajo. Ni hablar. Es absurdo que vuelva locas a diez personas con chantaje siguiendo sus órdenes. Y que cuando ya las tengo a punto, cuando están dispuestas a pagar lo que sea, deba desaparecer. ¿Y sin cobrar? ¿Sólo para que diez personas no sepan qué hacer ante el miedo de un escándalo público? ¿Y a usted eso qué le importa, amigo? ¿O acaso alguna vez no le han pagado el sueldo puntualmente? Yo no he dicho eso. Entonces, usted hace chantajes y yo busco coartadas y nos pagan cuando corresponde. ¿Por qué se queja usted tanto? Pero si yo no me quejo. Pero no veo de qué sirve que una mujer salte de un cuarto piso o que alguien se vuele los sesos como el director de banco. Han dicho que podemos quemar sus cartas. ¿Ciento cincuenta millones a la basura? ¿A usted le parece que eso tiene sentido? ¿O ese trabajo en el almacén de explosivos? ¿Y los robos de medicamentos en farmacias? Eso es siniestro. De eso se trata, querido amigo. ¿Por qué hacemos todas esas cosas? Me parece que hace demasiadas preguntas. Al jefe no le gustaría. ¿Usted conoce al jefe? No. Tanto como usted o cualquiera de nosotros, ni falta que me hace. Pero ya basta de preguntas. Hubo uno que quiso saber qué aspecto tenía el hombre de detrás de la cortina. El jefe. De modo que decidió entrar por su cuenta y riesgo en la famosa sala. Ya sabe, en la sala de la cortina. Pues bien. Le encontramos ahí mismo. O mejor dicho... Lo que quedaba de él. Uf. No continúe. Se le pasa a uno el apetito. Le daré un consejo. No se obsesione con lo del jefe. Nos pagan bien, de maravilla, diría yo. Si la policía nos pilla, nos busca una coartada. O bien, un abogado de los mejores. El jefe piensa en todo, se ocupa de todo. Y... Por si eso fuera poco, no nos pide ni un solo penique para resolver nuestros problemas. Ni un solo penique. ¿Lo ve? De eso se trata. ¿Por qué? ¿Por qué? No pide nunca nada a cambio. Eso es justamente lo que no entiendo. Lo que me pone nervioso. Y a muchos les pasa lo mismo. Hay muchos que quizá dejarían este asunto. No, pero no saben cómo hacerlo. Querida, queridísima Lily. Este mediodía se ha ido usted de un modo tan repentino que no he tenido tiempo para decirle lo que quería. Yo... Esta noche a la una, doctor Mabuza. Sí, eso es. Hemos rastreado incluso la periferia y no hay ni raso de Hochmeister. ¿Seguro que tiene la descripción del desaparecido? Sí, claro, sí. El comisario Lohmann pregunta si han buscado en los hospitales. Han comprobado todos los ingresos y... Hochmeister no ha estado en ningún hospital. Es incomprensible. Sí, no pueden llamar. Váyase. No, espere un momento. Búsqueme una foto de... Hochmeister. Posiblemente habrá que imprimir carteles. Oiga... ¿Cuál es su opinión sobre el asesinato del automóvil? Por ahora sabemos que el autor del crimen usó una pistola Draisa, calibre 765 del año 1906 que dejó de fabricarse en 1916 y que la bala fue disparada desde una distancia máxima de 8 metros sin lugar a dudas. En la calle no encontramos ningún otro casquillo y la trayectoria de la herida de bala indica claramente que el disparo no pudo realizarse desde una ventana, sino desde un punto a la misma altura de la víctima. Por lo que suponemos que el asesino se apostó junto al coche de la víctima o que disparó desde un coche cercano. ¿Desde otro coche? Eso es muy interesante. Le da al asunto una nueva perspectiva. Despacho del comisario Lomán. No está mal. Disculpe, comisario. Jame mal al aparato. Más datos sobre el caso Kram. Lomán. Hola, señor comisario. Hemos conseguido reconstruir todo lo que hizo la víctima hasta las 18 horas y 10 minutos. Pero, ¿cuál fue el último lugar donde estuvo antes de morir? Por desgracia, sigue siendo un misterio. Pues de eso se trataba, amigo. Intente averiguar dónde pasó las últimas dos horas. Bien. Mira, en cuanto al cartel, espere, ¿dónde está el texto del cartel de Kram? Aquí está. Se recompensará cualquier información. Sí. Aquí hay que añadir algo. En especial de sus acciones. Entre las 18 y las 20 horas. Venga, ocúpese de ello. Sí, señor. Tendrése prisa. Si no, tendré que hacerlo yo. Con fotografía. Deba, te llama el jefe. ¿Está de mal humor? No lo sé. Soy Fefa. Estoy en ello. Claro que haré ampliaciones. Intente calcar y completar los garabatos de las copias. No vaya a ser que nos den un nombre o algo así. Estoy completamente seguro de que Hofmeister... El comisario ha encontrado a Hofmeister. ¿Dónde está? En la comisaría de la orilla del Xenavec le ha encontrado el dueño de un restaurante. Primero, ha creído que era un borracho porque hablaba sin parar y no decía más que bobadas. Pero luego ha mencionado su nombre. Comisario Lohmann, coja usted el teléfono. Se lo suplico. Comisario, tiene que escucharme. Comisario, es cuestión de vida o muerte. Comisario, comisario Lohmann, haga el favor de escucharme. Se lo ruego. Gloria. 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 Qué bellas son las muchachas de tan tierna edad. Virgen Santa. ¿Lo ve? Cuando nota que alguien le observa, empieza a cantar. Gloria. Y cuando cree que está solo, le llama a usted. Les dejaré solos. Gloria. 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 Qué bellas son las muchachas de tan tierna edad. Qué bellas, qué bellas, qué bellas son. Maldita sea, es increíble. Qué bellas son las muchachas de tan tierna edad. Soy yo, Lohmann. Qué bellas son las muchachas de tan tierna edad. Su viejo amigo, Lohmann. Gloria. Dios mío, Dios mío. Oiga. Oiga. Comisario. Comisario Lohmann. Coja el teléfono. Oiga. Comisario. Escúcheme, se lo ruego. Escúcheme, por favor, comisario. Comisario Lohmann. Oiga. Comisario. Comisario Lohmann. Hola. Soy Lohmann. Soy el comisario Lohmann. ¿Con quién hablo? Oiga. Comisario. Hola. ¿Es usted, Hofmeister? Hola. Hofmeister. Soy Lohmann. Gloria. Gloria. Qué bellas son las muchachas. Es inútil. Bien. Está claro que no queda otro remedio que internarle en un psiquiátrico. Pobre hombre. Tiene que escucharme, se lo ruego. Escúcheme, por favor, comisario. No tiene remedio. Le aseguro que el criminal que le ha hecho esto se acordará de mí. Y de pronto ha dejado de escribir y se ha quedado quieto como un muerto, con una expresión monstruosa en el rostro y los ojos abiertos como saliéndose de sus órbitas, poseídos por una mirada que, que, si pudiera valerse por sí mismo, seguro que saldría de su celda para seguir haciendo el mal. Vamos, tiene que llamar al profesor. El profesor trabaja y me ha prohibido que se le moleste. Pero es que se trata de Mabusa. Por Dios, no grite tanto. Yo me hago responsable. Ya, espere. No quiero que nadie me interrumpa. No quiero que nadie me interrumpa. He tenido que comprobar con asombro como, en el asunto de Hofmeister, el servicio de vigilancia de la imprenta ha actuado con una irresponsabilidad deplorable. No me interrumpa. No le he pedido su opinión. El caso Hofmeister podría haberse convertido en una auténtica catástrofe de no haber sido por el excelente trabajo de la sección 2B que reparó el error cometido. Y serán compensados por ello. Sin embargo, en el futuro habrá que mejorar la seguridad de la organización. Ken, aquellos que supongan un peligro para el conjunto deberán ser eliminados de forma automática. Ken, ha llegado a mis oídos que usted, a pesar de lo que hizo en el pasado, desaprueba algunos de los métodos empleados en mi organización. En el futuro inmediato deberá demostrar que es conocedor de las obligaciones que implica trabajar para la organización. Y que es consciente de por qué le pagan. Asesinato. 2.000 marcos de recompensa. Asesinato. No. ¿Qué no? No quiero meterme en sus asuntos. Pero no se tome a la ligera la advertencia del doctor. No, no, ya lo sé. La sección 2B. Ningún miembro de la organización sale de ella con vida. No hay escapatoria ni marcha atrás. Esta es una despedida definitiva. No puedo explicarte los motivos, pero no me queda alternativa. Cuando menos, si quiero ser honesto contigo. Jamás sabrás hasta qué punto has sido importante en mi vida. Me resulta muy difícil despedirme. Gracias. Olvídame. Yo jamás te olvidaré. Tom. Ma... Bo. M-A-B-U-Z-A. M-A-B-U-Z-A. ¿Dónde pone M-A-B-U-Z-A? En los garabatos de la ventana, comisario. Me ha costado una eternidad descubrir que ese hombre tuvo que usar escritura invertida. Con la mano a la espalda y además con la mano izquierda. Pero si le damos la vuelta... M-A-B-U-Z-A. No hay duda. M-A-B-U-Z-A. Sí. M-A-B-U-Z-A. 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 ¿No era ese el nombre... ...de aquel médico y delincuente? Exacto, comisario. Aquí está. 1920-1921. Doctor Mabusa, el jugador. Sí. Venga, dése prisa. Bien, ahora sabremos qué tiene esto que ver con el asunto de la ventana. Cuando Loman haya acabado con esto, podrá usted barrer tanto como le apetezca. Pero hasta entonces es preferible que no toque nada o la morderá. No ha nacido el hombre capaz de morderme. ¡Mila! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! Mila, venga. Llame al G919902 de inmediato. Es el psiquiátrico del profesor Baum. Hace tiempo un tal doctor Mabusa fue internado allí. Y quiero saber si ese Mabusa aún sigue allí. ¿Cómo? Sí, gracias. El doctor Mabusa ha muerto esta mañana. ¿Hoy? Precisamente hoy. Resulta de lo más sorprendente. Hoy a las 24 horas. Doctor Mabusa. Vaya, usted también. ¿Cómo que también? Se ve que esta noche habrá movimiento. Nosotros... Las secciones 5 y 9 al completo. Y la sección 2B. ¡Maldición! No sea usted loco, Ken. El doctor es más fuerte que usted. Su curiosidad ha quedado satisfecha, señor comisario. ¿Y sobre la identidad del difunto doctor Mabusa no hay ninguna duda? Me temo que no, comisario. Por desgracia, quien yace ante nosotros es el doctor Mabusa. ¿O lo fue? Lástima. Esta idealización del difunto... ¿Se puede fumar? Fume. Me parece un poco... Digamos... ¿Fumo usted? Bueno, gracias. Digamos exagerada. Dado que el tal Mabusa no era un ejemplo de moralidad. Sino un indeseable y un criminal... Que consiguió escapar de la horca porque fue internado en un psiquiátrico. De modo que un criminal menos en el mundo. ¡Cóllese! Es incapaz de entenderlo. Nadie en este mundo sabe... La mente fenomenal y sobrehumana que hemos perdido... Con el fallecimiento de Mabusa. Este cerebro podría haber destruido nuestra degenerada sociedad. Este mundo sin rumbo, carente de principios y de justicia... Basado sólo en el egoísmo, la bajeza y el odio. Este cerebro podría haber destruido una humanidad que tan sólo conoce la maldad y la destrucción. Una humanidad a la que él ayudó a través del miedo y del terror. ¿Mabusa el criminal? ¡Mabusa el genio! El legado espiritual de Mabusa podría volver loca a toda la policía. ¿El legado de Mabusa? ¿Está hablando de un testamento de Mabusa? No. Sí. Por supuesto no es un testamento en el sentido estricto. Los escritos de Mabusa tan sólo tienen interés para los científicos, no para usted. Creo, profesor, que no está al corriente del gran número de cosas que me interesan. Hay un caso, por ejemplo, que me interesa especialmente. Esta mañana ha ingresado un hombre llamado Hofmeister en su hospital. ¿Cree que podría hablar con él? Lo lamento mucho, comisario. Ese hombre parece sufrir los efectos de un gran shock que le hunde en un estado de terror cada vez que se le acerca a una persona. Y se pone a cantar como el niño que canta cuando le rodea la oscuridad. Y ahora, si me disculpa, me debo a mis enfermos y tendría que retirarme. ¿Qué pasa? Disculpe, profesor. Quería decirle que en anatomía le esperan todos. Sí. Sí, claro. ¿Qué? ¿La celda del doctor ya está ocupada? Sí. Han instalado al nuevo. El profesor ha dado órdenes de mantenerla aislado. Y como la celda del doctor había quedado libre, se la han asignado. Resulta curioso, si lo piensas. Durante diez años he cuidado al doctor y ahora está abajo en anatomía. ¿Y qué queda de él? Esta noche a las veinticuatro horas. Doctor Mabusa. Doctor Mabusa. ¿Qué? Sección 5 Del jefe Apuntes del doctor Mabuso Del 15 de febrero al 31 de marzo Del 15 de febrero al 31 de marzo El imperio del crimen El imperio del crimen El alma del ser humano Debe ser intimidada En toda su profundidad A través de crímenes Inescrutables Y aparentemente insensatos Crímenes que no sean Provechosos para nadie Y cuya única meta sea Extender el miedo y el terror Porque la última finalidad Del crimen es Conseguir que se imponga El dominio ilimitado Del terror Un estado De completa inseguridad Y anarquía Que se base En los ideales destructivos De un mundo Condenado a la decadencia Cuando los hombres Estén dominados Por el terror Del crimen Sumidos en el miedo Y en el horror El mundo débil E indefenso Se hundirá en el caos Y entonces Habrá llegado La hora del imperio Del crimen Atentados a líneas ferroviarias Gasómetros Y fábricas químicas ¿Han traído mapas especiales Del norte? Sí, señor Localicen los terrenos De la fábrica química En la cuadrícula E9K14 Repítanlo Cuadrícula E9K14 Deben actuar De tal manera Que el fuego Se extienda Sobre todo Por los almacenes Y los depósitos ¿Está claro? Sí, señor Cuando llegue En los bomberos Será imposible Hacer frente al incendio Sección 3 Y doctor Hausa Acciones contra bancos Y divisas Sección 3 Sí, señor Y doctor Hausa Haga su informe Según sus órdenes Voy a la sección 3 Y espere abajo Volveré a necesitarle Sí, señor Sección 3 Voy a primera hora De la tarde Deben envolver La moneda falsa Impresa Y prepararla Para el asunto Del Banco Atlántico Tal y como indican Las instrucciones Que acaban de recibir Mañana por la noche A las 11 en punto Deben realizar El asalto al banco Y sustituir Los billetes Almacenados En la caja fuerte Por los billetes Falsos correspondientes Para que sea el propio banco Quien distribuya La moneda falsa Los vigilantes Serán eliminados Eliminados Para que no quede El mínimo rastro De que se han abierto Las cajas fuertes Después de realizar El asalto Al pie de la letra Volverán a conectar El sistema de alarma Del banco Quiero que este golpe Parezca un intento De robo fallido ¿Entendido? Sí, señor Sección 3 Pueden retirarse Teatro Amo Lili Buenas noches, Tom Lili He pasado por aquí Al mediodía, Tom Pero no te he encontrado Y tampoco por la tarde Por eso me he esperado, Tom Durante mucho rato ¿No vas a ofrecerme asiento Para compensar la espera, Tom? Tienes un apartamento muy elegante Me encantan las habitaciones Con grandes ventanales Es preciosa Lili 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 ¿Es verdad? Sí, Tom Pero si te he escrito una carta, Lili Y yo te he dado mi respuesta, Tom Pero Lili Ni siquiera sabes ¿Quién soy? Querido Tom Eso no importa ¿Que no importa? ¿Que no importa? Ya Claro que importa Bien Comprobemos Si realmente no importa Como dices Aquí está Mira Lee Este Soy yo Es un certificado auténtico Con su sello Y la firma del director de la prisión Y todo lo que ello implica ¿En prisión, Tom? Sí, en prisión Cuatro años y medio de reclusión Y los últimos seis meses En libertad condicional Por buena conducta Bien A mí me da igual, Tom Te quiero Lili Tú no sabes Por qué estuve en prisión Maté a dos personas Dos personas que Mi prometida Y al hombre Que yo pensaba Que era mi mejor amigo Todo eso Me da igual, Tom Y yo te quiero Aún no lo sabes todo, Lili Yo Te he mentido, Lili Te dije que había encontrado un trabajo, ¿verdad? Sí Así es ¿Sabes dónde? En una fábrica de moneda falsa Un expresidiario Les iba de maravilla Como ingeniero Si hubiera sabido Todo lo que sea ahora Simultáneamente a la destrucción De las cosechas Hay que garantizar La contaminación de las aguas Con epidemias De todo tipo Que debiliten La capacidad de resistencia De la población No volveré a advertir Aquellos elementos Que muestren una conducta negligente Cualquier muestra de traición Será penada automáticamente Con la muerte ¿Lo ves, Lili? Ahora ya no dices Eso me da igual, Tom Te quiero Oye, Tom Al recibir tu carta ¿Crees que estoy tan ciega Para no saber ver un corazón desesperado Detrás de tus palabras? Enseguida entendí Que necesitas Creer otra vez en ti mismo Y en que todo puede mejorar Y llegué a la conclusión De que quizá podía devolverte la esperanza Diciéndote Cuánto te quiero Y que deseo estar a tu lado En la salud y en la enfermedad Por eso he venido a verte ¿Me estás diciendo Que te has metido en la cabeza Estar conmigo Y llevarme por el buen camino? Sí, Tom Cariño Cariño Venga Hay que informar De que no se ha presentado Esperemos un poco Listo Bueno No nos queda más remedio que llamar Sección 2B Sí Llamo de la sección 3 Quiero informar De que Quien no ha aparecido Créeme, Tom Tu vida acaba de empezar ahora Así Una vida nueva Limpia y clara Y buena Sí, Tom Borraremos todo lo que no te guste Del pasado ¿Y sabes quién nos ayudará a hacerlo? ¿Qué? ¿Ayudarnos? Sí, Tom El mismo hombre que Que entonces tuvo que detenerte Hoy se muestra comprensivo Y aceptará ayudarte ¿Loman? Comisario 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 ¿Qué pasa? Ha venido Fovec Dice que tiene que decirle algo muy importante Tráigame un cigarro Suba la persiana y dígale que pase Buenos días, comisario Hola Comisario Se trata de lo siguiente Schultz y yo hemos descubierto algo que Mila Baje la persiana Será idiota Hemos descubierto algo que quizás nos dé una pista sobre el tema de las Siga Sí Hemos visto a una chica que se pasea por ahí con un collar de perlas Yo no entiendo de estas cosas y diría que no tiene valor y que lo ha comprado en Vuelvors por 25 peniques Pero Schultz es un experto y dice que si el collar no es auténtico él es marciano ¿Es auténtico o no? Hasta ahora solo sabemos que la chica es la novia de un conocido gángster experto en Hoy ha sido relacionado con diversos robos ¿Dónde están los otros? Tenían que resolver un asuntillo Manos a la obra Pero os lo advierto Tened cuidado Se trata de una banda que actúa a nivel internacional ¿Entendido? Sí, comisario Muy bien En marcha Buenos días, comisario Le había ordenado preparar el asalto contra el Banco Atlántico Y no ha cumplido mis órdenes La falta de obediencia es considerada alta traición Y ambas cosas se pagan con la muerte Deje libre a la chica Haga lo que quiera conmigo, pero déjela libre Usted Usted y esa mujer Por nada del mundo podrán abandonar esta sala con vida ¡Cállate! ¿Qué haces? ¡Déjame! Santo cielo Por nada del mundo podrán abandonar esta sala con vida Pero aún les quedan tres horas para morir ¿Qué es eso? Tom ¿Qué es eso? Tom ¿Qué es eso? Tom Sea lo que sea, Lily No perdamos tiempo Tenemos que encontrarlo Por cierto Tendrás que ocuparte del trabajo de Ken Resulta que él No podrá hacerlo ¿Por qué? Tiene otros asuntos Que resolver ¿Quién puede ser? Qué sé yo Quizá el cartero ¡Annie! Ve a ver quién llama a la puerta ¡Bah! Paciencia ¿Quién es? Del gas Del gas Vengo a revisar el contador Buenos días Mire, ha elegido un mal momento para venir a leer el contador Resulta que tengo visita ¡Qué mosca le ha picado! No me venga con cuentos chinos ¡Policía! ¡Socorro! ¡La policía! ¡Quieto! ¡No puedes dispararles! ¡Aparta, imbécil! ¡Estamos perdidos! Hay que salir por la puerta de servicio ¿Qué puerta de servicio? ¿A quién se le ocurre alquilar un piso sin salida de emergencia? ¡Sandemos por la ventana! Es un cuarto piso, pero tiene que haber alguna otra salida No nos pagan para vivir en un palacio Estamos perdidos Dentro de poco llegará todo un ejército Y encima en domingo ¿Qué demonios te pasa? Por tu culpa estamos metidos en este embrollo Déjame en paz, ¿me oyes? ¡No me provoques! Vamos Hay que hacer un agujero en el techo Escaparemos por el tejado Sí Yo me ocuparé de que los de ahí fuera no se acerquen demasiado a la puerta ¡Atrás! Llame a comisaría informando de la situación ¡Señor! ¡Está bien! ¡Malditos! ¿Con quién debo hablar? ¡Con la central! ¡Con el comisario Loma! Es inútil No saldremos de aquí Tom Tom ¡La ventana! ¡Tenemos que intentar echarla abajo! Cemento Pero Quizás Los ladrillos ¡Maldita sea! ¡Eh! ¿Qué tal va ahí dentro? No podré aguantar mucho tiempo Loma se ha traído al cuerpo entero ¿Loma? Yo prefiero rendirme ¿Te has vuelto loco o qué? ¡Tierro a vosotros y vuestros líos! ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Ahora mismo lo verás ¡Loco! ¡Ve a la puerta! ¡Sí! Aparta Harry Sé razonable No tiene sentido No podremos salir por... Deja que negocie con ellos Escúchame Si alguien se acerca a la puerta Por dentro o por fuera Le mato ¿De acuerdo? ¡Ve a vigilar a esos cobardes! ¡Muévete! ¡Ya cede! ¡Ahora! ¿Y ahora? ¿Qué pasa, Tom? Es inútil, Lily Detrás hay una plancha de acero ¡Oh, Tom! ¡Cuidado! ¡Esas canallas tienen mucha munición! ¡Esas canallas! ¿Está muerto? ¡Ganeshky! ¡Maldita sea! ¡Te lo había advertido! ¡Annie! ¡Ve a buscar tu aires! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, rápido! No os preocupéis por mí Ocupaos de esos cerdos Si me hubieses dejado negociar ¡Maldita sea! ¡Fritzi, si alguien se acerca a la puerta! ¡Mátale! ¡Entendido! ¡Basta! ¡Se me ha acabado la paciencia! ¡Tengo cuidado! ¡A mí no se me resiste nadie! ¡Estáis acabados, pandilla de vergantes! ¡Abrid! ¡Soy Loman! ¿Qué pasa? ¡Loman está en la puerta! ¡No irás a ningún sitio! ¡Te lo pruebo! ¡Suéltame! ¡Dile algo! ¡Pienso hacerte caso! ¡No iré a prisión por tu culpa! ¡No eres más que una pandilla de cobardes! ¡Suéltame! ¡Qué he dicho! ¡Maldita! Pensad un poco, chicos ¡No tiene sentido! ¡Vamos, armados! ¡Os doy una última oportunidad! ¡Si salís, seremos condescendientes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, chicos! ¡Salid con las manos en alto! ¿Cuántos estabais ahí dentro? Cinco, comisario Uno, dos, tres ¡Ah, la de las joyas! ¡No te resfríes, hija! Cuatro ¿Dónde está el quinto? ¡Nada de trucos! Una pistola Dryza Otra vez Justamente una pistola Dryza Del año 1906 Calibre 7, 65 Y su difunto propietario Con quien te unía Una gran amistad ¡Ah, no! ¡Qué raro! Aquí pone Que os unía Una gran amistad Y lo han firmado Karetsky La chica de las joyas Y su amante No está bien Negar a un amigo muerto Yo no niego a nadie Ya lo veo Seguro que tu amigo Había hecho varios trabajitos Eran muy buenos Con estos trastos ¡Au! ¡Qué! Este cacharro Está un poco anticuado ¿No? Yo no entiendo De pistolas ¡Oh! Es verdad Tú de lo que entiendes Es de coches Dime El doctor Cram ¿Qué marca de coche conducía? ¿Un Panamá O un Decauwe? ¿Quién? El doctor Cram El que os cargasteis Desde el coche No sé De qué me está hablando Comisario No Ya Mira Nada, Lily No llego Es inútil 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 Mi amor Mi adorada Lily Tranquila Estoy contigo Lily Y Lily Aún nos queda una posibilidad Aunque muy remota Si consiguiéramos inundar la sala ¿Inundarla? Si eso es ¿Qué buscas Tom? Mi navaja El agua atenuaría la explosión Ahí está Sal Y quizá Se nos abra una salida ¿Y si no es así Tom? ¿Y si el agua sube y nos...? Debemos intentarlo Tom Tenga comisario Gracias Bien Así que no sabes nada De la muerte de Cram No comisario Ni siquiera había oído hablar del asunto Quiero enseñarte algo Acércate Ven, 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 ven Fíjate en lo que tenemos aquí Esto ya lo conoces Una Drysha calibre 7,65 del año 1906 Era de tu amigo y se pegó un tiro con ella, ¿no? Sí Bien Y dime, ¿sabes qué hay dentro de esta caja? No Bien Echa un vistazo Toma la lupa y observa Estos dos huevos de pascua Detenidamente Y bien ¿Notas alguna diferencia? No Ninguna ¡Bravo, muchacho! ¿No te parece sorprendente? Aquí en comisaría Tampoco hemos visto la más mínima diferencia Ni bajo la lupa ni en fotografía Estas dos balas son tan parecidas entre ellas Que necesariamente Tienen que haber sido disparadas por la misma pistola Una bala procede del cráneo del difunto Dr. Cram Y la otra la encontramos entre los sesos de tu amigo Harry ¿Cómo lo explicas? Un cigarrillo Quiero que me digas quién demonios ordenó a tu amigo Harry matar al Dr. Cram No tengo ni idea, comisario ¿Quién? Aunque me mate aquí mismo No sé quién dio esa orden ¿Quién recibió la orden? Yo no, comisario Yo no, Harry ¿Tú no, Harry? ¿De quién? No lo sé, comisario No he visto a ese hombre en mi vida Oh Un hombre fantasma Se me están hinchando las narices Lo que me faltaba Un hombre fantasma entre bastidores De modo que no sabes cómo se llama Le doy mi palabra, comisario No sé quién dio a Harry la orden de matar Bueno Esto es inútil Empieza a cantar todo lo que sepa sobre este asunto Sí, comisario ¿Mila? Sí, comisario Bueno, pues la cosa fue así, señor secretario Yo ese día Estaba lavando el coche Tiene que estar siempre limpio Y es una de mis obligaciones, ¿sabe? Y de repente suena el teléfono Y Harry lo coge y luego viene a decirme que Debemos ir tras el coche del doctor Crown Me dijo que estaba en el cruce de la calle Cuerna con Grina Dinkal Sí De modo que salimos disparados Y nos plantamos en un momento en Grina Dinkal Guardia Guardia Llénese a este hombre Dígame, en Grina Dinkal ¿En Grina Dinkal no está el manicomio del profesor Baum? Sí, comisario De modo que el doctor Crown pasó sus últimas horas Consulte en los archivos policiales Toda la información disponible de un tal profesor Baum Baum B-A-U-M De modo que no hay nada ¿Qué se le va a hacer? Gracias Por favor comuníqueme Con el profesor Baum ¿Sí? Tiene una llamada de la policía, profesor El comisario Lohmann quiere hablar con usted Soy el profesor Baum El tipo sostiene que hace dos meses recibió tratamiento en su hospital Yo diría que solo busca una coartada y quiero que le vea para contrastar su declaración Naturalmente, con toda discreción Sí Si tuviera la amabilidad de pasar por aquí Se lo agradezco, profesor Muchas gracias Creo que si mi intuición no me falla, Mila Hoy nos vamos a reír muchísimo Una salida Estamos salvados, Lili Comisario ¿Cuándo me dejará salir de esta jaula de monos? Amigo Con lo que me ha costado cazarte Pero si se lo he dicho todo, comisario Todo lo que sé Cada cosa a su tiempo, profesor Cuando quiera Bien, profesor ¿Conoce a ese hombre? ¿Era ese? No, comisario No le había visto en mi vida Lo imaginaba ¿Guardia? Discúlpeme por las molestias ¿Profesor? Disculpe la interrupción, comisario Tiene que firmar Enseguida Perdóneme un minuto, profesor Puede esperarme en mi despacho Bien Número 204 Al final del pasillo Gracias ¿Alguien conoce a ese hombre? No, comisario No, comisario No, yo tampoco Frido ¿Conoces al hombre que ha entrado conmigo? No, comisario No le conozco ¿No te suena? No Dos mil marcos de recompensa Quien facilite información Sobre el asesinato del doctor Crumb Un caso triste, ¿no? Y más para usted Que tenía una gran amistad con la víctima Nos unía a una buena relación profesional Sí, incluso le vio el día de su muerte Pobre hombre Sí Nos habría ahorrado trabajo, profesor Si hubiera hablado antes con nosotros Cualquier información de sus acciones Entre las 18 y las 20 horas Este anuncio apareció en toda la prensa Y en todos los postes publicitarios de la ciudad, profesor Nunca leo prensa Salvo la científica Y llevaba cuatro semanas sin pasar por la ciudad El doctor Crumb vino a verme Como puede confirmarle mi mayordomo Para consultar algo en mi biblioteca Y se fue en perfecto estado Respecto a su muerte Tengo las mismas dudas que usted Ya Lamento haberle hecho desperdiciar su tiempo ¿Profesor? Comisario, tiene visita Caramba, pero si es Ken ¿Ken? ¿Conoce a ese hombre? ¿A quién? A ese hombre Conteste, le conoce ¿Por qué iba a conocerle? No lo sé Pero acaba de mencionar su nombre ¿Yo? Ha sido usted, comisario Comisario Tenemos que hablar Es algo muy urgente En tal caso me retiraré, comisario Mi tiempo es... Por supuesto No quiero molestarle más, profesor Un minuto, Ken Le agradezco enormemente Que haya podido ver No hay de qué Adiós Adiós Comisario Un momento Entren ahí Retírese Comisario, es cuestión de vida Un momento Primero dígame ¿Conoce al hombre que acaba de irse? No ¿Está seguro? Desde luego Me ha parecido que él le conocía a usted Imposible, comisario No le he visto nunca Demonios Están hechos una pena, hijos míos Casi no lo contamos, comisario ¿Y cómo se llama su supuesto? Doctor Mabusa Maldito sea ese nombre Otra vez Mabusa Ese hombre está muerto No está muerto, comisario Está más vivo que yo mismo Incluso vi su cadáver Salud Siga Le digo que ese tipo no está muerto Y nosotros dos somos una prueba de ello Estamos vivos por casualidad Comisario Comisario Me he puesto enteramente en sus manos Oiga Esta noche Podría haber escapado Y no lo he hecho Porque sé que de esto depende algo más que mi vida y mi libertad ¿Cómo puedo convencerle? ¿No es prueba suficiente? Esta noche a las 24 horas Doctor Mabusa Escrito a máquina Esto puede haberlo Escrito cualquiera ¿Cualquier otro? No deje que nadie me moleste Sin excepciones Nadie Bien, profesor Todas las pistas conducen a ese hospital psiquiátrico Mila, el coche Puede que esté equivocado Pero saldré a dar un paseo Con usted, Ken Tal vez tenga razón Y Mabusa Siga vivo Hola Quiero hablar con el profesor Baum No va a poder ser Está ocupado Y no puede recibir a nadie Dígale Que el comisario Loman Quiere verle No puede ser, señores El profesor está trabajando Y me ha dado órdenes estrictas De que nadie la interrumpa No me venga con cuentos chinos Quiero hablar con el profesor Así que entre y anuncie Pero, señor ¿Va usted a anunciarme o no? Tengo órdenes estrictas De acuerdo Si no le apetece No me anuncie Pero Comisario Yo Se va a enfadar No quiero que nadie me interrumpa Es él Esa es su voz Es la voz del jefe No tengo ninguna voz Es nuestro hombre ¿Dónde se ha metido El hombre de la voz Que acabamos de oír? ¿Ken? Venga un momento ¿Qué pasa? No quiero que nadie me interrumpa Se lo he dicho claramente No quiero que nadie me interrumpa Esa es su voz Bonito mecanismo Muy ingenioso Es normal que no reconociera su voz en persona Solo la había oído a través de grabaciones El profesor ¿El profesor? ¿Y la fecha de hoy? ¿Qué extraño? Es todo muy extraño Tendré que estudiarlo detenidamente Hay otra nota Vamos a ver A las veinte, treinta horas Del día de hoy Ahora son las nueve y diez Ken Llame a la fábrica del Erestegabal No estará abierta Pero habrá algún vigilante A ver esto Apuntes del doctor Mabusa Interesante Dese prisa Dios mío Ken Ataque a la fábrica química Cuando ardan los almacenes De la fábrica química Los bomberos no podrán hacer frente al incendio Los depósitos explotarán por el calor Y emitirán grandes cantidades de gases tóxicos Que en poco tiempo Contaminarán las ciudades cercanas Tiene de de demente Y emitirán grandes cantidades ¡Gracias! 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 ¡Diablos! ¡Hace falta todo un ejército para combatir esto! ¡Gracias! Su llamada, comisario. Oiga. Oiga, comisaría de policía. Soy Lóman. ¡Oiga! ¡Lóman! ¿Allí qué? ¿No ve la luz de ese foco? ¡Silencio! ¡Ahí! ¡Maldita sea! ¡Nada! ¡Maldita sea! ¡Allí! ¡Al coche! ¡Crausa! ¡Coge el de mina! ¡Crausa! ¡Crausa! ¿Dónde se ha metido? ¡Crausa! ¡Crausa! ¡Suba al coche, comisario! ¡Aparte el de atrás! ¡Espera que este cacharro corra! ¡Venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Corra, corra, rápido! ¡Rápido! ¡Maldita sea! ¡Crausa! ¡Cuidado! ¡Crausa! Recaución, paso a nivel ¡Apártese! ¡Vamos rápido! ¿No ve que está entorpeciendo el paso? ¡No se entretenga más! ¡Estamos perdiendo mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡Ya le tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Dese prisa! ¡Que no se escape! ¡Vamos! ¡Un pinchazo! ¡Rápido! ¡Hay que cambiar la rueda! ¡El imperio del crimen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza son las muchachas de tan tierna edad! ¡Gracias! Permítame usted que me presente. Me llamo Mabuz. Mabuza. Doctor Mabuza. 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 ¿Qué ocurre? Mabuza. ¿Quién ha abierto la puerta? Dios mío. Vamos rápido, pide ayuda. Suélteme. Le va a matar. Profesor. Profesor. Suélteme. Profesor. Policía criminal. Vienen en busca del profesor. Buscamos a... Hofmeister. Hofmeister. Señor comisario. Ese hombre es Mabuza, comisario. El doctor Mabuza. Vamos, hijo. Aquí un humilde comisario no puede hacer nada. y. Dove. ¡Gracias!